Acabo de tener esta conversación con Dios. Dios mío, dime, ¿qué quieres a tus hijos? ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven al mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando. Bailando. Poco de ti, para sobrevivir. Querido creyente, querido seguidor, hola. Cantan canciones como medio religiosas. No son... ¡Venga, tucha! He visto los vídeos. Al parecer lo he visto toda España. ¿Sabes algo de mi madre? Ella siempre quiso ser una estrella, pero no me imaginé que sería de esta clase. Y viral. ¿Qué quieres, Enrique? Quiero ir a buscarlas y sacarlas de mí yo mismo. ¿Cuántos años llevan sus hijas sin salir de casa? Tengo miedo. Pero eres tan demonio. Tú no eres santa. Se vuelve la melodía. Ya se vuelve la melodía. Ya se vuelve la melodía. ¡No vamos a tenerlo! ¡No vamos a tenerlo! ¡No vamos a tenerlo! ¡No vamos a tenerlo! ¡Estamos mejando! ¡Canta! ¡Canta! ¡Vamos! ¿Qué quieres? ¡Todo en esta vida lo hago por vosotros. Todo. Y algún día todos hablarán de nosotros. ¿Es tu mundo mejor o te pasas cada noche intentando con todas tus fuerzas recordar la cara de tu madre?